Hola guerreros, aquí de nuevo su príncipe con una nueva teoría Deja tu like, soy alguien de clase alta, si no lo haces eres un insecto Y sin más, comencemos Vemos a un hombre de pelo blanco, lleno de canas Acostado en una cama de hospital, su rostro anciano y lleno de alegría Para su tatarata Travis Nieto y su mejor amigo Sus últimos años de vida, este hombre anciano entregó a su último miembro de su familia Y al mejor amigo de él, el nombre de este anciano Es Goku, el mortal más poderoso del multiverso El hombre que alcanzó el nivel del poder de los ángeles, guardianes del multiverso Y también superó a los dioses de la destrucción Goku había sido un hombre que había tomado en su vida, toda la ligera En su afán de ser el más fuerte, de todos Y por su orgullo y soberbia, puso en peligro a todos los universos Pero Goku, ahora más maduro y serio, sentía como la muerte se le acercaba Pero esta vez, sería definitivamente, y para siempre El tatarata Travis Nieto de Goku, lo miraba diciendo Por favor, mi gran ancestro, no te mueras Esto lo decía un niño muy parecido a Goku Era tan joven, que Goku se reflejaba a sí mismo Este niño, no era otro, que Goku Junior El amigo de Goku Junior, era el tatarata Travis Nieto Del mismísimo dios de la destrucción, Vegeta, descendiente de Trunks Y Mai, Vegeta Junior Ambos miraban a Goku en cama, dándole sus últimas enseñanzas Antes de morir, Goku Junior, está muy triste Mientras tanto Vegeta Junior, estaba un tanto mal Pues el ancestro de Goku Junior, fue su maestro Y también le enseñó todo lo que sabía Estaba triste Vegeta Junior, pero su orgullo, tan característico En su antepasado, no lo podía mostrar Sus sentimientos y emociones Pero la muerte de Goku, le afectaría mucho a ambos Niños de 10 años Goku, Goku Junior, Vegeta Junior Hay que trabajar, hay que aprender Hay que comer, hay que descansar Y hay que jugar Esas son las bases de la escuela de la tortuga Para tener una buena condición física Vivan la vida al máximo Y recuerden, los Saiyajines No tenemos límites, ni tú, ni yo, ni nadie Golpea tan fuerte como la vida Pero no importa, que tan duro lo hagas Importa lo duro que resistas Se acerca ya mi hora de morir Goku Junior, no, no por favor Tatarabuelito, no te mueras Vegeta Junior, miraba la escena Con un terrible dolor Por su maestro y su amigo Pero esas enseñanzas que recibió Las aplicaría en su vida Para siempre Goku, acérquense un momento Goku Junior y Vegeta Junior lo hicieron Goku tocó sus cabezas, con sus manos Y les transfirió su poder divino Para que alcanzaran algún día el ki De los dioses Y darles un poderoso Senkai Ambos niños sentirían como su poder aumentó Tanto que se sorprendieron Goku Protigan la tierra por mí Esas fueron las últimas palabras de Goku Goku Junior sentiría Como su poderoso ki Se dejó de sentir Él empezó a llorar Mientras abrazaba el cuerpo de Goku Vegeta Junior Solo dejaría de ver Unas lágrimas de sus ojos rojos Y resistiría el dolor Hasta que su amigo Goku Junior Lo abrazaría Y ambos llorarían En un planeta lejano ¿Sentiste eso, Whis? Diría Vegeta El nuevo dios de la destrucción Whis triste Sí Se ha ido Vegeta sentiría Pena por su amigo Que rechazó el puesto de Dios Por no Desear serlo Incluso a Whis Todos en el universo El Cayo del Norte Los Cayochin Sintieron la muerte de Goku El mortal más poderoso del multiverso Algo extraño se sintió Muy fuerte en el universo 7 Una presión increíblemente poderosa Y un resurgimiento imposible Vegeta ¿Qué demonios sucede? Whis Esto me parece una obra de Senosama Vegeta ¿Cómo así? Whis Vegeta Sama Usted sabe de lo que es capaz Senosama ¿Y cree usted Que él permitiría que muera su mejor amigo? Yo personalmente creo que no Planeta Tierra Goku Junior Y Vegeta Junior Lloraban Mientras tanto observaban El cuerpo inerte de Goku Veía Que resplandecía Y se evaporaba En haces de luz De energía divina Ambos niños se sorprendieron Al ver esto Y por alguna razón Sentían que el ki de Goku Volvió a la existencia Al parecer en otro plano Y ambos Se alegraron por eso Mundo desconocido Goku abrió sus ojos Suavemente Esperando ver a su esposa Hijos De balón De fútbol americano Pequeño Sen Hola Diría Goku Con su típica sonrisa Pero por dentro Estaba nervioso Y preocupado De por qué llegó al mundo De Senosama Aunque por alguna razón Ya se lo esperaba Senosama diría Me alegro mucho Que estés conmigo ¿Sí? Y de que dejaras El mundo de los mortales Para convertirte en un dios Super Saiyajin Usé mi poder Para poder convertirte En un dios por completo ¿Sí? Goku ¿Y por qué lo hiciste Pequeño Sen? Senosama Porque eres mi mejor amigo ¿Sí? Y porque los amigos Siempre se ayudan Goku solo sonrió Y preguntó ¿Y qué haremos ahora? Senosama rió diciendo Vamos a estar juntos Y jugar por toda la eternidad Goku Cargó a Senosama En su espalda Y jugó tanto con él Hasta agotarlo Tanto Que se durmió Senosama El gran sacerdote Estaba acostándose en Osama Cansado Junto A sus guardias Y Goku Goku Gran sacerdote El gran sacerdote Miró a Goku Y le preguntó Dime qué deseas Goku Goku se arrodilló Ante él Mientras que el gran sacerdote Sonrió Sabía cuál sería su petición Este no se negaría Goku Ya que me quedaré aquí eternamente Quisiera pedirle Si me pudiera entrenar El gran sacerdote sonrió Y dijo Senosama no te lo ha dicho Pero te lo diré yo Tú serás el asesor Y ayudante del gran sacerdote Y mi asistente personal Además de viajar por los universos Y realizar algunas misiones importantes Y cuidar a Senosama Cuando yo no esté Goku sonrió y dijo ¿Cuándo empieza mi entrenamiento? El gran sacerdote sonríe Y dice Mientras extendía su mano al suelo Ahora Goku caería al vacío Y caería en un mundo extraño Donde el calor Era infernal Goku ¿Qué mundo es este? ¿Y por qué el sol es azul? Esto se preguntaba a Goku Cuando el gran sacerdote Apareció detrás de él Gran sacerdote Ese es el sol Es una gigante azul Su color en grados centígrados Es de más de 32 mil grados de calor La temperatura máxima del universo Esta es la temperatura máxima de este mundo Que se quema por ese calor Y este mundo De noche El frío Es tan frío Que la temperatura baja A más de menos 273 mil 15 grados de celsius Baja más de 300 grados bajo cero Más bajo Que el mismo cero absoluto El gran sacerdote añade La gravedad de este mundo Es de unos 2 millones de veces La gravedad de la tierra Pero con tu entrenamiento De toda tu vida No te afectará Pero la puedo aumentar Para ti A un trillón de veces Cuando te adaptes a este sitio Goku que no soportaba ese clima Pregunta ¿Aquí el tiempo transcurre Como la habitación del tiempo? ¿Más rápido? El gran sacerdote respondió Así es Veo que te diste cuenta de eso En el mundo humano No pasará un segundo Pero aquí un segundo Del mundo de los mortales Es un año dentro Fue poco curioso ¿Aquí puedo Entrenarlo de un año en un segundo? Increíble El gran sacerdote lo miró Y dijo Pasaremos 8 horas aquí Eso en segundos es 28.800 segundos Eso significa Que entrenaremos 28.800 años Goku en 12.500 años en ese lugar Pudo adaptarse a ese sitio Muriendo en más de una ocasión Pues el gran sacerdote aumentó La gravedad del lugar A 7 trillones de veces de golpe Cosa que Goku no soportó Pues los entrenamientos del gran sacerdote Fueron muy efectivos Y su entrenamiento era peor Que ser condenado Al mismísimo infierno Al pasar esos 28.800 años Entrenando Con el gran sacerdote Este le entregó a su aprendiz Un nuevo traje Ambos salieron de esa dimensión Aunque Goku creyó Que su entrenamiento había terminado Al ellos salir Habían pasado Solo 8 horas En el mundo de Senosama Goku salió algo cansado Y el gran sacerdote diría Me alegro mucho por tu progreso Mañana seguiremos con el entrenamiento Goku sintió un fuerte escalofrío En todo su cuerpo Al día siguiente Goku y Senosama Terminaron de jugar Mientras que el gran sacerdote Llamó a Goku Senosama fue a descansar Mientras que Goku y el gran sacerdote Se quedan con su entrenamiento En esa dimensión Tan hostil Goku ya sentía esa dimensión Como su patio trasero Y retó a su maestro Un combate Para ver su progreso El gran sacerdote sonrió Y dijo dándole la espalda Eso es todo por hoy Y sobre el combate Lo tendré presente Pero aún Si siquiera me llegas A la planta de mis pies Goku solo se quedó callado 15 años después La rutina de Goku Era dormir y comer Jugar con Senosama Todo el día Compartir y ver Como los dioses trabajaban Darles un seguimiento Para que hagan bien su trabajo Goku después de eso Entrenaba 8 horas diarias En aquella dimensión Todo un segundo de nuestro mundo Es un año en ella Goku se volvía Extremadamente poderoso En 15 años Entrenando 8 horas diarias Goku entra en un total De 157 millones 680 mil años Goku ya había llegado A un nivel demasiado alto De poder Inteligencia Madurez Y estrategia Tenía muchas habilidades Desarrolladas Y cartas debajo de la manga Goku miró a su maestro Su mirada lo decía todo El gran sacerdote Solo lo miró Y por primera vez Goku sintió el terrible poder Del gran sacerdote Y Goku Solo se puso serio Goku pasó Al ultra instinto defensivo Aumentando su poder Al 80% El gran sacerdote Solo liberó su poder Simplemente Ambos comenzaron A darse golpes y patadas Superando y rompiendo Millones de veces La velocidad de la luz Ambos luchaban Dándose golpes Y esquivándose Ninguno daba un golpe Directo todavía Has progresado mucho Mi querido aprendiz Te felicito por eso Además me imaginé Que progresaras tanto De verdad Que su raza Es increíblemente Poderosa Goku dijo Ahora voy con todo Fue el rugido de Goku Que sacó al ultra instinto Al 100% Del máximo poder El gran sacerdote Sonrió y dijo Vio que estás a mi 85% De poder Eso es interesante Ambos se dieron Golpe más poderoso Y el gran sacerdote Por su experiencia Rompió la defensa Casi perfecta de Goku Con un poderoso golpe En el pecho De Goku Mientras que este Le lanzó una patada En el abdomen Que el gran sacerdote Recibió Y fue arrojado Un par de metros atrás Este Al recomponerse Recibió un poderoso golpe En su quijada Cortesilla de Goku Mientras que el gran sacerdote Golpeó a su super velocidad A Goku Y con tres poderosos golpes Dos en la cara Y uno en el punto del corazón Lo dejó tirado en el piso Goku como pudo Se puso en pies El gran sacerdote Usó una técnica De ataque Muy destructiva Gran sacerdote Un consejo Jamás uses tus mejores técnicas Desde el principio Usala solo Cuando sea necesario Después de este consejo Este atacó a Goku Que casi pierde su estado De ultra instinto Y quedó muy mal herido Goku observó Medio mareado a su maestro Y este Se puso en pies Diciendo Esto aún no termina maestro Kaioken El gran sacerdote Recuerda esa técnica Y sonrió Goku tuvo un gran poder Y atacó al gran sacerdote Con todo su poder Al máximo Pero aún no le daba Esa pelea digna El gran sacerdote Rió diciendo Es bueno saber Que me ha sacado El 85% de mi poder Más de lo que esperaba Incluso Ninguno de mis hijos Ha logrado hacerlo Ha terminado el entrenamiento Goku quedó algo decepcionado Y dijo Super Kaioken Ha aumentado 20 veces El poder de Goku Aumentó descomunalmente Y le dio un poderoso Derechazo en la quijada Al gran sacerdote Que lo mandó a volar El gran sacerdote Se reincorporó Pero Goku lo recibió Con un golpe Espina dorsal Y un golpe En forma de mazo Goku Kamehameha El Kamehameha Le dio de lleno Al gran sacerdote Que tenía su ropa rota Pero se veía Como si el ataque de Goku No le afectó tanto Muy bien Goku Eso no me lo esperaba Te felicito por tu progreso Fueron las palabras Del gran sacerdote Gracias Dijo Goku Que veía al gran sacerdote Haciendo acrobacias Después de recibir El máximo poder Y este estaba Como si nada Goku curioso Como no recibió daño maestro Es que no he usado Todo mi poder Solo alcanzaste Mi 100% De mi máximo poder En estado base Sin que yo me necesite Transformar En la apariencia Que solo Senosama conoce Goku puso una cara de pánico Solo alcanzó El máximo poder Del gran sacerdote En su estado base Algo que nadie ha hecho Pero este le reveló Que su verdadero poder Solo Senosama lo conoce Puede enseñarme Su máximo poder maestro Diría Goku Bueno Pero usa todo tu poder Para sostenerte Responde Daichinkan Fue el grito Que rugió En esa dimensión Y la hizo Casi colapsar Goku se cubrió Sus ojos Pues casi queda ciego Y el resplandón Del cuerpo Del gran sacerdote Lo cegó Hubo una poderosa Onda de choque Y impactó Goku Y lo mandó Y lo mandó a volar Y la onda de choque Le causó Un poderoso daño Pues al hacer contacto Con el cuerpo de Goku Explotaba Goku salió muy mal herido Gravemente herido De los escombros Y vio la verdadera forma Y apariencia de su maestro El gran sacerdote Todo este daño Solo se lo hizo La energía emanada Del supremo ángel Este es mi máximo poder Y verdadero rostro Dijo Daichinkan Goku Casi se orina encima Y estaba sudando frío Pues ese nivel Le sería casi imposible De alcanzar Pero Goku no se desanimó Sino que tuvo más ganas De entrenar Ahora que Daichinkan Le dijo que no tenía Nada más que enseñarle Pues ahora Goku Debía aprender de sí mismo Y de la experiencia Que él mismo vaya queriendo Goku le agradeció mucho Y ambos salieron Al mundo de Senosama En el mundo de Senosama Goku estaba jugando Con Senosama Y ambos conversaban Temas triviales Cuando el gran sacerdote Apareció En la recámara de Seno Gran sacerdote Senosama En dos días terrestre Tenemos la asamblea general De deidades del multiverso Senosama Ah, sí Es cierto Lo olvidé Goku Ve con Daichinkan Y prepare la asamblea general De deidades ¿Sí? Goku ¿Para qué es la asamblea general De deidades? Gran sacerdote Es una reunión general Para ver qué asuntos importantes Hay en los universos ¿Qué problemas tiene? Cada dios debe dar su reporte Un reporte sobre amenazas destruidas Planetas creados Planetas destruidos Razas extintas Razas nuevas Entre más Los 12 Kaioshines Y los 12 Hakai Chines Deben dar su reporte Junto a los 12 ángeles Que entregarán el balance general Del universo Y tendrán un porcentaje de evaluación Si ese porcentaje es bajo el 50% Ese universo corre riesgo De ser aniquilado De hecho Tu universo Cuando pediste El torneo Tenía un promedio De 28% Y el universo 9 Un porcentaje Del 17% Goku dijo Ve que está haciendo bien su trabajo Y sé que mi universo De origen Subirá su nivel Daichinkan Goku Una cosa más Te quiero encomendar Una sala especial ¿Cuál sala? Diría Goku curioso Daichinkan lo llevó a una sala escondida En un lugar secreto Y le mostró Una curiosa habitación El gran sacerdote lo miró Y dijo Esta es la sala dimensional De multiversos Goku lo miró serio Era algo demasiado importante Daichinkan Hace aún este año Cuando los multiversos fueron criados Ya había muchas existencias Muchos reyes Del todo Por así decirlo Entre uno de ellos Es el supremo inmortal El padre de Senosama Goku Senosama te eligió Para ser el guardián De la sala interdimensional Existen algunos seres Que viajan en dimensiones Y el ingreso a la nuestra Está prohibido Si un ajeno Entra a nuestra dimensión Puede crear un desbalance Como el de Samas Con su anillo del tiempo Crea realidades alternativas Como cuando trajiste Al seno del futuro Que ya regresó a su tiempo Y de vez en cuando Viene a jugar Con nuestro Senosama Goku recordó eso Y sabía que aún Daichinkan Estaba molesto Con él Por eso hubo una guerra dimensional Que le costó la vida De casi todos sus amigos Daichinkan Tu deber Es venir aquí Y de tiempo en tiempo Y cuidar nuestras puertas dimensionales Ellos no pueden entrar aquí Pero no faltaría Que no logre Y qué mejor Que el aprendiz y amigo De extrema confianza Para el rey del todo Para esta misión Goku Se quedaría pensando muy serio Y diría Lo haré Solo dígame Qué debo hacer Daichinkan Tú puedes viajar a las dimensiones De todos los distintos multiversos Existentes Para realizar la vigilancia Sin ser visto Pero la idea Es que no viajes a esos mundos Para como te digo No crear desbalance Daichinkan Tomó un pergamino Este rollo de pergamino Es un multiverso en especial Veamos qué pasa con él Daichinkan lo abrió Y puso sobre la mesa Y ambos observaron guerras Luchas Y todo tipo de cosas Que pasaban normalmente Con el cual ya ser un dios Miraba con molestia El orgullo del ser humano De tratar de esclavizar a otros Y dijo en su mente Parece que ahora Entiendo a Zamas Goku pensaba Y este miró a Daichinkan Y este dijo Goku Recuerda no entrar en esas dimensiones Si se destruyen No importa Solo ocúpate A que nadie de ellos Entra aquí Pero mira Este le dijo a Goku Tomando su pergamino En la mano Y enrollándolo Pon tu mano en mi espalda Daichinkan diría Teletransportación Ambos desaparecerían Y aparecieron en el cielo Nocturno De una ciudad Con un agujero de gusano Goku Aparecimos en esta dimensión Goku Pon tu mano en mi espalda otra vez Diría Daichinkan Este lo hizo Y el gran sacerdote diría Regreso Ambos volverían A la sala dimensional Goku Veo que entendiste Cómo ir y volver a este lugar Pero espero que no lo hagas nunca Al no intervenir en nada De ese mundo No hicimos desbalance Pero si hubiéramos hecho algo Movido algo Pudo haber habido Un desbalance Goku pensó solamente Y vio que un pergamino Brilló en la sala Este preguntaría ¿Por qué brillan los pergaminos? Este fue Y lo tomó Estirándolo En su mesón Goku vio una terrible guerra Y ese multiverso al parecer Estaba en una batalla decisiva Daichinkan miró Y dijo Esos pergaminos brillarán Cuando suceden estas amenazas universales Pero como ya te dije Está prohibido intervenir Ser dioses No solo es ser los más poderosos Y estar arriba sobre todo También Conllevan Una gran responsabilidad Jamás lo hagas A menos que alguien entre A nuestro mundo Ahora vamos a preparar Nuestra asamblea general De deidades Goku rió Y abrazó al gran sacerdote Diciendo Vamos Goku estaba puesto en pies Ante todo el consejo de los dioses Este estaba siendo presentado Por el rey del todo Senosama Y también por su maestro El gran sacerdote Daichinkan Ambos lo presentaron Y también todos los dioses nuevos y antiguos Se sentían felices De que este mortal Ocupara un puesto Tan importante Como ser La misma mano derecha Del gran sacerdote Los dioses son Iwa Jerez Mosco Freezer Arak Hit Vegeta Likid Bérgamo Rumosh Topo Y Yin Freezer Fue ascendido Por el rey del todo Al universo 4 Porque tenía antecedentes De que Freezer servía Para este puesto Y el universo 4 No tenía mortales dignos Que asumieran este puesto Y menos mortales poderosos Al nivel de los dioses Hit Fue obligado por Champa Puesto A que Hit Estaba ya consiguiendo El ki De los dioses Por sí mismo Y Champa lo quería Hacer su sucesor Vegeta Había aceptado entrenar con Whis Para ser el sucesor Del dios de la destrucción Del universo 7 Billy Whis Le cobró la palabra Bérgamo Fue elegido Por el rey del todo Porque Sidra Era un dios vago Que no hacía su trabajo Y fue dado de baja Por el rey del todo O sea Que lo eliminó Y puso a Bérgamo En su lugar Topo recibió El mandato de Vermut Antes de morir Al ser el más viejo De los dioses Que había en el multiverso Goku estaba escuchando Con mucho interés Las conversaciones de los dioses Sin interrumpir en nada Como ya Seno del futuro Volvió a su línea temporal Goku siempre pasaba Con Seno Sama Para que este no se aburra Cuando el último dios Terminó de dar su reporte Goku dio a conocer Una información Sobre los portales dimensionales Y de que él los vigilaba Y todos debían informar Sobre cualquier detalle normal En su respectivo universo Inmediatamente A él mismo Gran sacerdote Muy bien Se da por finalizada la reunión Antes de que los dioses Se retiraran Seno diría Quiero otro torneo de fuerza Ya que estoy muy aburrido ¿Sí? Y quiero ver Cómo todos juegan ¿Sí? Todos los dioses Quedaron aterrados Seno diría Traigan a sus mejores Y más poderosos guerreros En tres años Para que podamos divertirnos ¿Sí? A partir de hoy En tres años Volveremos a la arena de combate Del reino de la nada Goku Encárgate de los detalles Mientras tanto Daichinkan Se ocupará de ayudarme Con los asuntos Que hay que atender Y los que vimos en la reunión ¿Sí? Todos los dioses se miraban Y ya sabían que debían elegir A los mejores de su universo Para poder ganar Seno Sama No se preocupen No destruiré ningún universo Y esta vez Participarán Los dos universos Esto le vio a todos los dioses Y todos se fueron Kakaroto Llamó Vegeta a Goku Hola Vegeta Tanto tiempo Respondió Goku Mira la sabandija favorita De todo el multiverso Jaja Dijo Freezer Hola Freezer ¿Quién te pateó la jaula Para meterte en una conversación ajena? Respondió Goku serio Ah Veo que tienes modales Y ahora eres educado Espero que mi universo Les pate el trasero A todos los suyos Jaja Dijo Freezer Kogny El ángel del universo 4 Dijo Freezer Sama Es hora de irse Freezer sonrió Y dijo Vamos a destruir un par de planetas Para luego ver a nuestros guerreros Es hermoso poder contemplar Esos maravillosos fuegos artificiales Aunque los del planeta Vegeta Fueron únicos Jojojo Dijo esto Freezer Molestando a los Saiyajines Vegeta No lo creo Freezer Porque tu planeta original Fue la exhibición de fuegos artificiales Más hermosa Que se haya visto en el universo 7 Esto molestó a Freezer Pero se fue molesto Decidió no hacer nada Porque los dioses tienen prohibido pelear Y además Este ya no podía pelear con Goku Porque Freezer no era estúpido Goku era una liga A la que él no llegaría fácilmente Vegeta Kakaroto Tenemos que hablar Diría con una mirada seria ¿Sobre qué? Diría Goku Portales dimensionales En eso Goku Esquevaría dos golpes Instintivamente Hola Goku Diría Hit ¿Cómo estás? Diría Topo Me encuentro bien Diría Goku Este les diría Que lo acompañe Estos irían hablando cosas triviales Mientras que llegaron al puesto de trabajo De Goku Donde estaban los pergaminos dimensionales Goku les serviría té Café Y bebidas a Topo Hit Vegeta Whis Vados y Margarita Estos reirían Y la pasarían bien Hasta que Hit Se retiró con Vados Luego de eso Se retiró Topo Y Margarita Ataque por fin Solo quedaron Vegeta Whis Y Goku Goku Cuéntame ahora Vegeta Vegeta Relata Todo comenzó Hace un año aproximadamente Varios portales dimensionales En pequeñas escalas Se han tratado de abrir En el universo Después de investigar un poco Con el señor Whis Descubrimos que son señales de vida Que piden ayuda Algo sucede en las dimensiones Y no sabemos qué es Goku Serio terminando su taza de café Escúchame ahora Vegeta No podemos hacer nada Porque no se puede interferir En las dimensiones Porque eso crearía un desbalance En los multiversos Y tal vez en las conexiones Del universo Si ellos intentan entrar aquí Causarán más desbalance Solo puede intervenir Cuando sea estrictamente necesario Y con la autoración Del rey del todo De ese mundo Pensamientos de Vegeta Al fin maduro Este cabeza hueca Estoy orgulloso De Tikka Karoto Whis Entonces no podemos hacer nada Goku Tengo una idea Este fue a la sección Del universo 7 Y observando el pergamino Este lo estiró en su mesa Y observando Vio algo Señor Whis Revisa su báculo Dijo Goku Este revisó Y vio como se formó Un pequeño portal dimensional Y Goku observó Como un pergamino brilló Este lo tomó Y también lo estiró Y vio una triste escena Un ser estaba matando Y destruyendo Todo lo que veía Y mataba A diestra y siniestra Por su paso Este engendro tenía Un gran poder Pero Goku y Vegeta Lo sentían Y para ellos Su poder Era insignificante Vegeta molestó Porque no acabas con él Goku serio Ya te dije Que no está permitido Vegeta Whis dijo Observen Ellos miraron Que un joven De cabello oscuro Decía un conjuro Y estable un portal dimensional Y este gritó diciendo Piérdete entre las dimensiones En eso un portal dimensional Apareció En la sala Donde ellos estaban Y este ser cayó En un agujero de gusano Y pasó un laxo de tiempo Para que ese engendro Llegara allí Monstruo Ese maldito Volveré allí A sembrar el caos Pero ¿Cómo volveré? No volverás Porque yo te eliminaré Dijo Goku Ja 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 Eso lo veremos Dijo este ser Gritó Morirás Hakai Dijo Goku Este ser desapareció Gritando Mientras era borrado De la existencia Con facilidad Goku Señor Whis Avíseme por favor Cualquier anomalía Que vea en el universo Whis Lo haré Vamos Vegeta-sama Cuando ambos se despidieron Goku pensó diciendo Esto es grave Crearé un sistema multiversal Para que nada y nadie Entre a esta dimensión En eso Otro pergamino brilló Y Goku lo tomó Y lo abrió Y miró Un hombre que vestía de negro Miraba un joven en el piso El joven miró a su familia A su esposa e hijos El joven dijo No puedo darme por vencido No puedo perder El hombro oscuro Que emanaba un poderoso ki Dijo Destruiré la tierra Después de matarte La mujer gritó Ja ja No te rindas El joven ja Se puso en pie Y dijo Escúchale a Der No permitiré que te salgas Con la tuya En eso aparece un viejo Con armadura de guerrero Jaster Señor Odín Dijo este arrodillándose El dios nórdico lo miró Con desprecio y molestia Este también miró A su ex valquiria Genile Odín Ya basta Leander Solo eres un mortal Con orgullo Y deseos de grandeza Leander Ja 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 Solo eres un dios tonto Y miserable Prepárate a morir Dios de pacotilla Dijo Aleander Odín furioso Sacó su lanza Veremos de qué Estás hecho mortal Dijo Odín Mientras tanto En estos luchaban Goku los veía En su pergamino Goku No podrán ganar Es muy poderoso Y eso Odín No durará mucho Tal cual como Goku lo dijo Odín cae derrotado Y casi muerto Ja 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 Reía Aleander En eso Jaster se lanza Contra el enemigo Aunque Aleander Era más poderoso Que Jaster Este podía complicarlo Bastante Goku en eso Se ve a sí mismo Tratando de salvar A sus seres querido Jaster No dejaré que te salves Con la tuya Te debo vencer Por el bien del universo Por mi mujer Y mi familia Mis hijos Y el futuro de la tierra Están en mis manos Por eso no puedo perder Contra ti Aleander Déjate decir estupideces Tú morirás aquí Jaster Que así sea Con tal de llevarte Conmigo al inframundo Ya que dudo Que Odín Me lleva al Valhalla Y todo por enamorarme De una Valkiria Y hacerla mi esposa Te amo Reginleif Guacala Me dieron ganas De vomitar Dijo Aleander Aleander lanzó fuego De sus manos Mientras que Jaster Lo contenía Vamos Aleander Eso es lo mejor Que sabes hacer Dijo Jaster No me provoque basura Dijo Aleander Pateándole el estómago A Jaster Y mandándola volar Le lanzó una serie De rayos Y relámpagos Hiriéndolo gravemente Basta Detente Gritó Reginleif Empuñando su lanza Y yendo a atacar a Aleander Esta lanzó un hechizo mágico Pero a este no le afectó Y enterró su puño En el estómago De la Valkiria Cayendo de rodillas Vomitando sangre Este estaba a punto De cortarle la cabeza Con su espada Pero unos gemelos Hijos de la Valkiria Lanzaron ataques mágicos Llegaron sus hijos Para evitar Que Aleander Matara a su madre Y a su padre Pero Jaster Usó su ataque más poderoso Así sacrificando su vida Para salvar a su familia Goku Este vio la escena Y recuerdo incluso Imagino cuando este murió En dos ocasiones Recuerdo de la conversación Entre Goku y Gohan Goku Perdón por dejarte solo Todos estos años Y no ser parte de tu vida Ni de la vida de Goden Me perdí tus mejores años No pudo ver Cómo te convertiste De niño A hombre Goku derramó Un pequeño par de lágrimas Este enrolló el pergamino Y sin pensar Dijo teniendo el pergamino En sus manos Teletransportación En la tierra De este extraño universo Cuando todos los habitantes De la tierra Que salieron de sus escondites Vieron el cuerpo Sin vida de Jaster Lo lloraron Los dioses de allí estaban Odín Frilla B Y Billy Los fundadores Del panteón nórdico Cuando de repente Se oscureció Y rayos caían Del cielo a la tierra Los dioses Se estremecieron Al sentir un poder más alto Que hizo estremecer Todo el multiverso En eso Goku apareció Volando por el cielo Apareciendo delante de ellos Con su aura De ultra instinto Él les miró A todos Los que estaban allí Y Goku Caminó Hacia el cuerpo Hacia el cuerpo Sin vida de Jaster Odín ¿Quién eres? No me hables en ese tono Yo estoy quinta categoría Dijo Goku Frío y serio Odín se iba a disponer A atacar Pero Goku hizo ejercer presión Por su ki Al ya ser un dios Y todos cayeron de rodillas Ante él Siendo lo imposible Moverse Goku tocó el cuerpo Sin vida de Jaster Y este revivió Jaster Ah Estoy Estoy vivo Goku dejó de ejercer presión Y Renile Fue a Goku Y se arrodilló Pues al hacer este acto Ella ya sabía por su poder Y ver esto Lo reconoció Como una deidad Renile Gracias por esto ¿Cuál es su nombre? Señor Este respondió serio Goku Dios protector de la vida Del multiverso Y las dimensiones Guardián del trono Del dios supremo De la existencia Sinosama Al escuchar esto Todos Quedaron helados Jaster Gracias por revivirme Señor Dios Goku De nada Dijo este preocupado Por haber interferido En esta dimensión Por favor Déjenme convidarlo A nuestro hogar Dijo Jaster Que añadió Es una muestra de gratitud Por devolverme a la vida Los hijos de él Se arrodillaron Ante Goku Odin hizo lo propio Y dijo muy nervioso Lo lamento mi superior Lo dijo de rodillas Solo por esta vez Odin Dijo Goku Que ya sabía su nombre Goku miró a Jaster Y le dijo Solo compartiré Una hora contigo Todos se fueron Y tanto la Valkiria Como el humano Y sus hijos Compartieron con Goku Ellos acostaron A sus hijos En su cama Y ellos conversaron Con Goku Mientras que Jaster Escribía su conversación Con él En una especie de libro Jaster Jaster le hizo preguntas Sobre temas del universo El ki Las energías Y la magia También le habló De su multiverso Y este universo Goku le mostró A Jaster Y Renile Su transformación En Ultra Instinto Ya que era Su única transformación Pues este ser Ya un dios No necesita Ni podía Transformarse En las fases normales Del Super Saiyan No porque no pueda Sino porque no le es necesario Pues este ser dios No lo necesita Este Goku le reveló Muchas cosas Que ya se describía Para recordar Su encuentro con su salvador Goku que estaba Algo incómodo Sintió la presencia Del dios Y el rey del todo De ese multiverso Y pensó que era mejor irse Pues al darse cuenta Goku estuvo con ellos Una semana Y entonces Goku se puso en pies Y les dijo Dejo irme Tengo mucho que hacer En el mundo de los dioses Jaster le dijo Quiero ser su siervo Y esclavo señor Llame con usted Y pueda servirle Goku le dijo Date la vuelta Este le hizo caso Y vi a su esposa E hijos Dijo nuestro Saiyajin Disfruta del amor De tu esposa E hijos Ellos son tu prioridad Ámalos Cuídalos Y protégelos No seas como los padres Que se van Y dejan Solo a sus hijos Goku pensó diciendo No seas como yo Que jamás Pude disfrutar A mis hijos Goku estaba listo Para irse Pero Rengiles Intervino diciendo Señor Goku Como podemos Involcarlo y amarlo No vaya a ser Que nuestro planeta Sea destruido Goku serio No debo interferir En sus asuntos mortales No debo ir En contra del balance De la vida del universo Y Goku lo interrumpió Y dijo después de pensar Son Goku Al decir Goku estas palabras La energía a que ella Escribía las palabras Que Goku decía En el libro de Jaster Este vio que la energía Era peligrosa Y quedó pasmada En su libro Goku dijo Ahí tienes ese conjuro Nunca lo uses A menos de que la tierra Este a punto de ser destruida De lo contrario Yo mismo me encargaré De borrar la existencia A quien lo use De mala manera Esto no es un juego Quedó claro Ambos se sintieron Y Goku se fue Tomando su pergamino En la mano Y diciendo Regreso Rengi le dijo Después de que Goku se fue Mejor nunca llamarlo Jaster Tienes razón Este será el conjuro Prohibido Goku regresó a su mundo Y fue encontrado Por el gran sacerdote La chinga Que la había estado esperando Desde una semana En ese lugar Gran sacerdote ¿Dónde fuiste Goku? ¿Acaso te dio curiosidad Salvar mortales En otros multiversos? Goku Mate a un sujeto Que entró a esta dimensión Maestro Digo Goku esperando Que eso influya En que su maestro No se enoje tanto con él Wicha me lo había dicho Desde hace una semana Goku Te ordené no meterte Donde no debes A menos de que nuestro mundo Está en peligro Este acto imprudente Puede causar un desbalance Entiéndelo El dios del todo Del multiverso Al que fuiste Ya le informó a Senosama Que estuviste allí Sin su permiso En su jurisdicción Y ya puso un reclamo De hecho Espero que seas castigado Además que ese dios Es uno de los hermanos mayores De Senosama Esto preocupó a Goku Y dijo Hablaré con Senosama por esto Gran sacerdote Y al hermano mayor De Senosama también Los dos te están esperando En la sala del trono Pensamientos de Goku No puede ser ¿Qué demonios he hecho? Goku entró en la sala del trono Y allí estaba Senosama Sus guardias El gran sacerdote Y un ser Que no había visto Nunca Goku El dios miró a Goku molesto Goku se arrodilló diciendo Hola pequeño sen ¿Cómo estás? Este ya sabía tratar con su amigo Senosama Pero no sabía Que tan peligroso Podía ser este ser El dios hermano mayor De Senosama lo miró Y se indignó De que tratara a su hermano así Así le hablas a tu señor Senosama Dijo este molesto Tranquilo hermano Así nos tratamos Goku y yo Somos amigos ¿Sí? Esto sorprendió al dios Y dijo iré al grano Para no perder mi tiempo Porque fuiste a mi multiverso Sin mi autorización Primero que todo Me disculpo Mi nombre es Goku Señor rey del todo De otro multiverso Este dijo Llámame solo De Juan Ok señor De Juan Fui a su multiverso Simplemente Por desear ayudar a alguien Que me pareció Que su historia Era muy similar a la mía Y me sentí identificado Con su frustración Por no poder salvar a su familia Fueron las honestas palabras de Goku El gran sacerdote Daichinkan Intervino Para salvar a Goku De De Juan Diciendo Señor Hace poco Le era un mortal Solo lleva siendo Y aprendiendo a ser un dios Solo 15 años Y es normal Que se equivoque No cree Veo que es un ser de buen corazón Serás un buen dios Pero Aunque te haga prometer Que no lo harás más Sé que lo harás Pues si ya entraste En mi mundo una vez Lo podrás hacer cuando quieras Y para evitar y prevenir Un posible desbalance Y que sea una tragedia Te ordenaré Que guardes mi creación Y estés a cargo De la condenación De las almas Porque como veo Que juzgas Con justicia Con tu permiso hermano Deseo que Goku Resida en el entremundos De los nuestros Así esa región Tendrá vigilancia Para nosotros Y Goku Tú sentenciarás a las almas Que deban ser juzgadas Y asegúrate De que no escapen Y además Espero que no intervengas Tanto en el destino De los mortales otra vez Esa es mi demanda Se nos ama Se nos ama Digo Si hermano Goku será el guardián De las dimensiones Y el guardián De la conexión De nosotros En el entremundos De Juan se acercó a Goku Y nuestro Saiyajin Digo Buscaré a sus almas Y debo enviar a los malos En algún lugar Y a los buenos Al paraíso De Juan dijo Así es Y espero que no te entrometas En la vida de los humanos Solo cuando sea algo Que nadie pueda superar Goku Dame tu mano Ahora tendrás más trabajo Del que ya tenías Dijo el gran sacerdote Goku fuera entre mundos Con Se nos ama Y su hermano mayor De Juan Goku creó un planeta Similar a la tierra Con hermosos animales Todos domésticos De Juan creó un palacio De oro blanco refinado Y le dijo a Goku Tu casa Goku solo la miró Y luego vio venir a alguien Un ángel apareció Padre Me llamó Dijo el ángel Gran sacerdote Hola Ron Hijo mío El ángel Ron Hizo una reverencia A su padre Ron Él es Goku El dios del entremundo Y guardián de las dimensiones Tú serás su ayudante Goku Hola ángel Ron Ron Solo dígame Ron Goku Sama De Juan Goku Aquí te dejo esto Es una dimisión Dimensional Te servirá para separar dimensiones En el universo Que ingresaste En mi multiverso Goku lo usó Y trazó Cuatro dimensiones La primera dimensión Es su entremundo La segunda Un mundo interdimensional Infinito Que sería un jardín hermoso Y ciudades De oro El paraíso El tercer mundo Que sería un océano infinito De lava hirviendo Y fuego Llenos de prisiones eternas Donde las almas malignas Sufrirían El infierno El cuarto trazo dimensional Esto nos llamó La sala del juicio En este lugar Llegarían las almas De las personas Para recibir su juicio Final al morir Ron miró a Goku Y dijo Señor Usted hará todo solo No Ron Necesitaré mucha ayuda Digo Goku Que creó un ser muy poderoso Pero era solo el 1% Del poder de Goku Este ser apareció de la nada Y Goku lo miró Y dijo Tú eres mi creación Te llamaré Tuval Y serás el juez De las almas Estos serán los libros De la vida y de la muerte Digo Goku Creándolos Mientras Tuval los recibió Te daré el poder De juzgar a las almas Y nadie Se resistirá a tu poder Tuval se arrodilló Y dijo Que así sea Que así sea mi señor Goku Goku tomó de la tierra Y moldeó A una mujer muy linda Luego Dándole su poder Para darle la vida Y este le dijo Tú serás Ada Y este hombre Será tu esposo Yo los uno en matrimonio A ustedes Y de sus hijos Serán los jueces De las almas Ada La mujer se arrodilló Ada miró a Tuval Y ambos seres Creados por Goku Aprendieron sus tareas Y Goku se quedó Con ellos Durante unos meses Enseñándoles su trabajo Y enseñando A usarles sus poderes Vamos Ron Vamos a nuestro planeta Dijo Goku Pero antes añadió Al Saiyajin Tuval Avísame Cuando tengas dificultades Tuval A un arrodillado Dijo Así será señor Ron siguió Goku Y ambos conversaban Mientras Goku trataba De ordenar sus problemas Dimensionales Que había causado Goku ordenó su mundo Y este supervisó El mundo por dos años El dios de Juan Visitó a Goku Al ver su gran progreso En el entremundos De Juan Hola Goku Veo que te tomaste Muy en serio tu trabajo Goku Claro que sí Es mi responsabilidad Además Así puedo compensar Lo que hice mal En su multiverso De Juan Veo que has establecido Un sistema de trabajo Muy bueno E interesante Goku Gracias De Juan Por sus palabras De Juan Vendré a supervisarte En dos años más Goku Nos vemos en dos años Señor ¡Ah! Demonios Olvidó organizar El torneo de fuerza Goku salió volando Al reino de la nada Para preparar La nueva arena Con Kachinko El metal más duro Del universo Y así preparar Y así preparar Una gran arena Con público Para los dioses Y un escudo Para absorber La energía Goku preparó La arena Y fue a ver El gran sacerdote Y a Senosama Goku apareció En la sala Del torneo Diciendo Senosama Gran sacerdote La nueva arena Del torneo De la fuerza Está lista En el reino De la nada Senosama ¡Oh! ¡El torneo! ¡Me olvidé! Gran sacerdote Es hora del llamado ¿Sí? Sí Dijo Goku Tráelos para que jueguen Con los de los demás Universo El gran sacerdote Se comunicó Con los ángeles Y le dijo Que la arena Estaba lista Todos los universos Tenían a sus 10 guerreros Nuevamente Todos los dioses Fueron transportados A la arena Junto a sus guerreros Primero llegó El universo 9 Que se sorprendió Al ver llegar A los demás Vegeta en el universo 7 Llegó con Goku Jr Vegeta Jr Y la nueva generación De guerreros Z Los universos 8, 9, 12 y 11 Sorprendieron por su poder Después de ellos Estar listo Los dioses de los universos Empezaron a animar A sus respectivos guerreros Hola Vegeta Veo que tienes Unos poderosos guerreros Dijo Goku Mirando a Vegeta Kakaroto Veo que organizaste Muy bien este torneo Dijo Vegeta En eso Goku Jr Y Vegeta Jr Se acercaron a Goku Y lo abrazaron Saludándolo Goku Den lo mejor que tengan Muéstrenmelo mucho Que han progresado Vegeta Jr Ya alcanzamos La fase del Super Saiyan Blue Goku Jr Si pero yo soy Más fuerte que tú Vegeta Jr Lo hizo una mueca Y dijo No es cierto Solo que a ti Te dura un poco más Goku se rió Y yéndose con su ángel Grito de la galería Pásenlo bien Muchachos Freezer miró a sus guerreros Y les advirtió Si dejan en vergüenza Mi universo Los haré sufrir tanto Que me suplicaran Que los mate El gran sacerdote De Shinka Llamó Goku A sentarse a su lado Junto a su ángel Ya que este tenía Un puesto superior A todos los demás El gran sacerdote habló Este torneo se realizará Tal cual como la primera vez Durará 100 tanks Que esos son 55 minutos Una batalla Todos contra todos Por el honor de su universo Si alguien cae de la plataforma Está eliminado El uso de arma Está prohibido Al igual que matara a su ponente Este torneo decidirá Que universo Es el que tiene A los mortales más poderosos De todo el multiverso Damas y caballeros Dioses y diosas Que comience el segundo Torneo de la fuerza A pelear La batalla dio inicio Y fue espectacular Los guerreros Comenzaron a dar Lo mejor de sí Goku y Vegeta Observaban como Sus descendientes Goku Jr. Y Vegeta Jr. Mandaban a la mayoría De guerreros Fuera de la arena Ambos se veían reflejados En ellos Y no se detuvieron Hasta lograr quedar Ellos solos En la arena Después de 53 minutos Que duró el torneo Ambos Saiyajines Lograron eliminar Al sucesor Den Hakai Chin De Freezer Que quedó enojado Pero satisfecho De al menos su guerrero Logró luchar contra La fusión de Goku Jr. Y Vegeta Jr. Pues ellos Por separados No eran rival para él Goku se sorprendió Por el progreso De sus sucesores Saiyajin Que al terminar el torneo Volvió con su ángel Ron Al entremundos Para observar las dimensiones Y aprovechar de entrenar Con Ron El ángel que está A su nivel en poder Goku trabajaría Con Seno Sama Y el gran sacerdote Y de Wow Sobre ciertas anomalías Que se estaban gestando En ambos multiversos Pero para Goku No fueron un problema Goku estaba satisfecho Con su trabajo Y comenzó un nuevo tipo De entrenamiento Muy efectivo Así pasaron muchos millones De años Y mientras Goku entrenaba Se abrió un portal mágico Rodeado De energía Hakai Goku recuerda El conjuro Que creó Y que habían pasado Millones de años Goku vio el portal Y vio un grupo De magos reunidos Que usaban su magia Que usaban conjuros Para saber si eran efectivos O no Y también para tratar de ver Si algunos eran O no reales En la tierra del multiverso De Wan A las 3 y 33 de la madrugada En este consejo mágico Habían magos Brujos Y hechiceros De todas partes Estaban El mago Merlin La hechicera Circe La bruja de Salen Y varios más Un brujo maligno Y muy poderoso Enemigo de la mayoría Se levantó y dijo Ahora yo probaré El conjuro de Son Goku Se hizo un silencio Y Merlin dijo No Según el Grimorio De Jaster Ese ritual Es para invocar A un dios salvador Se le llama El conjuro prohibido Solo se debe de usar Si en la tierra Sufre una amenaza Y está a punto De ser devastada El brujo maligno dijo Eso dice la leyenda Y el mito ¿Pero será real? A lo mejor es mentira Circe dijo No le tengo muy buena espina A ese ritual Además que ese Grimorio Habla de dioses De universos lejanos Y multiversos Y fue escrito Con una energía Llamada Hakai Eso en japonés Significa destrucción Y ya con eso No quiero saber Nada de destrucción La bruja de Salen dijo Es un conjuro Que también A quien lo use Lo convertirá en esclavo De ese dios Por la eternidad Y si no es un dios benévolo No gracias Yo paso El brujo maligno dijo Veamos Allí había también Una hechicera llamada La ancestral La ancestral dijo Por favor No hagan esa estupidez No saben contra qué Se van a enfrentar Agatha Harness dijo En serio Ese Grimorio es peligroso Pero hay que probar Si eso que estaba escrito Es cierto El brujo maligno Recitó el conjuro Y mientras lo hacía Era rodeado Por un círculo De energía Hakai Goku se puso furioso Mientras trataba De ser invocado Este hizo una proyección De sí mismo Dejando sentir su poder Y una terrible presión Este molesto Activó su aura De ultra instinto Y su cabello Tomó el brillo plateado Todos los magos Brujos y sinceros Se estremecieron De golpe A ver que un hombre Con aura poderosa Y una mirada llena de furia Todos se asustaron Y el brujo que hizo el ritual Se desesperó Goku Mortales Les advertí Que jamás Se ha invocado A menos de que la tierra O el universo Esté en peligro No vuelvan a invocarme Sin motivo Me oyeron Y tú Y tú Basura mortal Lo dijo señalando Al brujo poderoso Que lo invocó Pagarás ese pecado De molestar a un dios Como yo Hakai El brujo gritó De dolor Y desesperación Mientras era borrado De la existencia Delante de todos Goku Pobre del que me invoque Sin motivo Quedó claro Pues su amigo Fue destruido por completo Destruí su cuerpo Su alma Y espíritu Por lo tanto No será hallado Para él un cielo O un infierno Será condenado A la no existencia Y nunca más Habrá memoria de él En el cielo O en el infierno Y ya no tendrá Oportunidad De volver a nacer Y quien lo haga Sin motivo Recibirá el mismo castigo La no existencia Absoluta Con esto Goku desvaneció Su proyección Todos los magos Brujos Y hechiceros Quedaron aterrados Y dieron a conocer En sus grimorios Lo terrible Que es la consecuencia De quien haga este ritual Fuera de su contexto Para que sea Realizado Después de esto Pasaron miles de años Y la leyenda Se expandió Por muchos multiversos De distintas dimensiones Y aunque en muchas ocasiones Necesitaron de su ayuda Nunca nadie se atrevió A invocarlo Por miedo Y solo Quedó como un mero mito El de Goku El dios creador Y supremo guardián De las dimensiones ¡Adiós! Gracias.